Bueno, sí, soy Lili, soy profesora de castellano aquí en el CLT, en el Centrum de Goliath de Tau en Lovaina y hace ya muchos años que doy clase de español, antes fui profesora de francés también, pero ahora solamente doy clase de español a adultos. Y para mí la enseñanza para adultos es muy importante porque veo, es muy grata para mí, porque yo aprendo mucho por la interacción con los estudiantes y porque aprendo mucho de ellos, porque hay mucha gente de todo tipo que se junta, pero veo que también los estudiantes aprenden mucho, no solamente la lengua o lo que sea, sino también que aprenden mucho los unos de los otros, porque a veces en una clase hay catedráticos de la universidad que están con un chico de 18 años que todavía no sabe lo que va a estudiar y los dos se tienen que juntar para aprender y para estudiar juntos y como que hay intercambio de experiencia, hay intercambio de cosas a nivel humano y también a nivel intelectual y yo creo que es súper importante que esto pase, que exista la oportunidad de que la gente se pueda juntar y que pueda conocer gente nueva aprendiendo algo en común. Veo que es importante para los adultos también que aprendan algo juntos, que aprendan a través de la lengua, como yo soy español, que aprendan cosas los unos de los otros, que sigan ejercitando la mente, que sigan aprendiendo, que sigan... Y que no existe esta competencia, esta competición más bien entre ellos, como no tienen que sacar un título, no tienen que sacar un diploma, pero lo hacen por placer, porque les gusta, porque se ve que es importante en su vida este momento de aprender otra cosa, de conocer otra gente y de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que sean jóvenes o que sean mayores, también la interacción entre ellos es muy importante. Yo creo que es muy importante para mí, yo aprendo mucho de ellos, de su experiencia personal, pero también ellos van aprendiendo los unos de los otros a partir de la lengua que están aprendiendo, que es el español. A mí me parece fantástico que exista, que la gente pueda desarrollarse también así, hablando, aprendiendo otro idioma, otros idiomas. Ahora, aquí la mayoría de la gente, de mis estudiantes son flamencos, pero, por ejemplo, en las clases de francés o de inglés, pues hay una cantidad de nacionalidades y es fantástico que la gente se vaya conociendo. Yo creo que para tener una sociedad más bonita y mejor, pues es fantástico que la gente pueda desarrollarse así y seguir aprendiendo toda la vida.